Los demonios de la posesión revelan su presencia a través de signos notables, fuerzas sobrenaturales que llevan al poseso a hablar lenguas desconocidas, desde objetos que se mueven, levitación, hasta paredes que lloran sangre. Y estas son algunas de las cosas a las que se enfrentan los exorcistas. Hace 11 años, en una parroquia de la diosis de Córdoba, un joven sacerdote se encontró involucrado en un exorcismo que lo llevó a explorar los misterios y responsabilidades de este rito sagrado. El sacerdote relató su participación en ese único exorcismo que le ha tocado auxiliar y presenciar, describiendo que si bien no sintió miedo, fue una experiencia intensa y llena de paz, al ver cómo una persona era liberada de la opresión demoníaca, a pesar de la ausencia de efectos dramáticos como los de las películas del exorcista, señaló que fue una prueba de fe y un acto de servicio a Dios, ya que quienes buscaban su ayuda, buscaban ser liberados. En el transcurso de su relato, el sacerdote destacó la importancia de seguir las reglas de la iglesia y obtener la licencia del obispo antes de realizar un exorcismo, ya que es un enfrentamiento directo contra el mal y sus secuaces. La experiencia en ese sentido ha sido muy variada, ha sido muy variada. A veces hay una idea en la feligresía, de que escuchan ruidos, dicen que ven cosas, y varias de esas veces son sugestiones, muchas, muchas. No te puedo decir que todos los casos que me ha tocado bendecir son, que a mí me conste, todos son sobrenaturales. Siempre me gusta también ocupar esa parte científica y lógica, antes de empezar a pensar en lo sobrenatural. Pero después de 17 años de sacerdote, yo te puedo decir así, que me conste bendiciones o oraciones a personas donde son sospechosas de exorcismo, de todas, ya perdí la cuenta, pero te puedo decir, dos casos nada más, en 17 años. Donde así me ha tocado pensar que hay algo más allá de algo lógico o científico. En esos casos, cuando hay una persona, se trata de una persona, yo siempre he sido de la idea que por algo Dios permite, que tú como párroco, como vicario, capellán, rector, residente, sacerdote, como sea, te toque algo, así, por algo Dios lo permitió. Porque a veces las películas exageran, a veces las películas ocupan mucho drama, pero sí fue un exorcismo. Que incluso me tocó decirle mi percepción al padre Denis del exorcismo, que si estaba o no estaba posese, yo le dije sí, por eso aquello y aquello otro, y son los espíritus, etc. Que hasta coincidí con el padre Denis. Pero sí fue una experiencia fuerte, no me dio miedo, pero sí fue fuerte. Y a la vez también de tranquilidad, de paz, de ver cómo alguien es librado. ¿Qué es lo que vio en ese exorcismo? ¿Qué síntomas vio? ¿Cuáles fueron como los síntomas? ¿Se movían cosas? No, 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 nada. Nada más el poseso empezó a hacer gestos. Gestos, caras, vamos a decirlo así, de manes. Pero ahí, acostadito, y no, 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 nada, no pasó algo más. Que en aquel tiempo yo recuerdo que le dije al padre Denis, yo no soy exorcista, pero si usted me pidió mi opinión, yo le puedo decir que en mi punto de vista sí estaba poseso. Pero tenía dos espíritus. Un espíritu melancólico y un espíritu flojo. Y coincidimos. ¿Volvería a estar en otro? Sí, claro. Si se me pide la ayuda, con todo gusto. El exorcismo es una práctica reservada para unos pocos, pero aquellos llamados a ella se enfrentan a un mundo de misterio y maldad. El exorcista se convierte en el último bastión en la lucha entre el bien y el mal. Una oportunidad para darle gloria a Dios y liberar almas de las garras de la oscuridad.